Las instalaciones de la unidad deportiva Hermanos Rayón de Uruapan será la sede del Festival del Migrante Michoacano, donde además se espera reunir a todos los que participaron del programa Palomas Mensajeras. Así lo refirió en entrevista exclusiva José Luis Gutiérrez Pérez, secretario del Migrante en la entidad. Por primera vez lo haremos en la ciudad de Uruapan porque queremos llevar los servicios, los eventos a donde realmente están los migrantes. No quiere decir que Morelia no haya, pero tenemos una región con un gran número de migrantes que es la región de Apaxingán, o sea Tierra Caliente, y también una monseta pública fecha donde hay muchos migrantes, hay mucho activismo. Entonces queremos tener este festival en el cual habrá varios componentes. Primero el evento protocolario del Día del Migrante Michoacano, que por decreto es el 13 de diciembre. También tendremos el primer encuentro estatal de Palomas Mensajeras, que pues pensamos reunir unas 1.500 Palomas Mensajeras para que intercambien opiniones, puedan convivir y nos ayuden a documentar lo que han hecho, cómo les ha ido después de su viaje a Estados Unidos. Gutiérrez Pérez expresó que se busca reunir a todos los que han participado del programa Palomas Mensajeras para que nos relaten su experiencia en el encuentro con sus hijos y familiares después de años de no verlos. Agrego que para esta gran fiesta del migrante se va a llevar a un convoy con todos los servicios para ese sector de la población. Estarán a disposición de los michoacanos, abogados mexicanos y norteamericanos, un stand del registro civil, servicios médicos y toda clase de eventos culturales para que las familias convivan. Para quienes busquen asistir a este evento con el que se busca reconocer la importancia de los michoacanos en la vida del Estado, dará inicio el próximo viernes 13 a las 10 horas en la unidad deportiva Hermano Rayón. Con imágenes de Antonio Sánchez e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín.